El Templo Hubo paz en la tierra de Israel, y Dios dijo a Salomón que debía construir un templo en Jerusalén. Sería la casa de Dios, y el arca del testimonio se debía guardar allí. La gente ya no necesitaría el tabernáculo, pues tendrían el templo. Miles de personas trabajaron ayudando a construir el templo. Que se hizo con piedras y madera. Trajeron la mejor madera desde muy lejos, y cortaron grandes piedras para hacer las murallas. El templo era muy hermoso. Tenía varias habitaciones, y sus muros y piso estaban cubiertos de oro. Las cortinas estaban hechas con hermosas telas, y se alumbraba con candelabros de oro. En una de las habitaciones había un altar. En otra habitación, había una piscina llena de agua sostenida en el lomo de dos cebollas de bronce. Demoraron siete años para terminar de construir el templo. Luego Salomón puso oro, plata y utensilios en él. Los sacerdotes trajeron el arca del testimonio desde el tabernáculo, y lo pusieron en el templo. Las dos piedras que tenían los diez mandamientos escritos estaban en el arca. Los sacerdotes de Israel fueron al templo, cantaron himnos y agradecieron a Dios por el templo. La nube que había estado sobre el tabernáculo llenó el templo. El templo era ya la casa de Dios. Salomón habló a los israelitas y les dijo que obedecieran los mandamientos de Dios. Luego oró y pidió a Dios que perdonara a la gente que se había arrepentido de sus pecados. Salomón ofreció sacrificios a Dios y vino fuego desde el cielo hasta el altar que quemó los sacrificios. La gente adoró a Dios y le dieron las gracias por el templo. Dios habló a Salomón y le dijo que él y los israelitas debían ser rectos, y de ese modo serían bendecidos para siempre.